...ese dinero que subo por la gasolina. ¿Quién nos garantiza, nosotros los venezolanos, que subir la gasolina no va a tener como consecuencia que ese dinero se pierda, como se ha perdido toda esa tonelada de dinero producto de la mala inversión, los regalos o la corrupción? ¿Quién garantiza que a mí ahorita que me subo en la gasolina ese dinero no se va a desaparecer? Por eso nosotros pensamos que tiene que haber otro destino. Si nosotros dejamos de regalarle todos los días el petróleo a Cuba, si nosotros dejamos de regalarle a los países del Caribe el petróleo, ya nada más con eso no habría necesidad de subir la gasolina. Por eso yo les quiero decir algo muy claro, el debate no es subir o no la gasolina, el debate es cómo se administra el dinero a los venezolanos, cuáles son las prioridades del gobierno, dónde se gasta y por qué se gasta, por qué se gasta más en armamento militar que en educación o en seguridad social, o en salud, por qué se gasta más en armamento militar que en buscar que la gente tenga la posibilidad de echar para adelante con una economía distinta. Ese es el debate de todo.